Feria sexta, infra hebdomadam unde vicesimam per annum, salvete sumnelsum medina ordinis predicatorum, eces lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. In ilo tempore acceserunt adiesum farisei tentantes eum et dicentes, licet homini dimitere uxorium suam quacunque ex causa? Qui respondens hait, non legistis quia qui creavit hominem ab initio, masculum et feminem fecit eos et dixit, propter hoc dimitet homo patrem et matrem, ed adere vidu uxori sue, ed erun duo in carne una? Itaque, iam non sunt duo, sed una, caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Dicuntili, quid ergo Moises mandavit dari livellum repudii et dimitere? Ai dilis, Moises ad duritiam cordis vestri permisit vovis dimitere uxores vestras, ab initio autem non sic fuit. Dicu autem vovis, quia quicunque dimiserit uxorem suam, nisioc fornicationem et aliam duxerit, mecatur. Dicunt ei discipuli eius, si ita est causa ominis cum uxore, non expedit nubere. Quid dixit eis, non omnes capium du verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enim eunuci, quidem matris utteros signati sunt, et sunt eunuci, qui factis sunt abominibus, et sunt eunuci, qui seipsus castraverum procterreium celorum, qui potest capere capiat. Verbum Domini. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, Por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero Él les dijo, No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor Llegó sin auto, Tí un Moisés en etéilató dunai biblíon apostasíucay apolúsa y autén. Llegó y autóis, hoti Moisés, pros ten esklerocardían hymón, epétrepsen hymón apolúsa y tas guenáikas hymón. Apargés de u gégónen hútos, Llegó de a hymín, hoti hos an apolúsa ten guenáikas o tú, me epí por neía, caigámese állen moijátai. Llegó sin auto, hoi más detalle autú, e hútos estén, que haitía tu anthrópu, me tátes guenáikos, housen fereigamésai, hodeí penautóis, houpantes, horusen ton lógon tútun, alhois dédotai, eisín gar eunúhoi, hoitines ekoilías metrós, egenéthesan hútos, caigáisín eunúhoi, hoitines eunojístexan ehipo ton anthrópon, caigáisín eunúhoi, hoitines eunújizan gheautús de a ten basileyan ton uranón, houdunámenos horein horeito. Ho logos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Obdo vos bidere cito.